Yo, Johnny Press, el dragón, Pedro Press, representando The Majestic, Ivan Joy, Diamond Music Mami, que haces por ahí, ah, emuleando, pues lo que yo quiero, tu sabes, ah Mami, que haces por ahí, ya se que eres bella como Miss Petit Que mueves el pueblo como Britney Spears, que tienes ofertas como Burger King Y dices que algo quieres inventar, o si solamente quieres indagar Juguemos al esconder que te voy a encontrar, y luego una, yo te voy a dar Quiero que te vengas conmigo, aunque no quisiera nada clandestino Porque ya me hablaron del Marcelino, pero si quieres vamos a ser sabatino Informemos el escarceo, o como el corrillo dice el chaqueo Pero yo no me voy a nebuleo, y voy directo a mi, soy mucho rodeo Ven aquí, voy pa' allá, lo que quieras te voy a dar Estás más buena que Pamela, quiero darte que allá se acuerda Ven aquí, voy pa' allá, lo que quieras te voy a dar Estás más buena que Pamela, quiero darte que allá se acuerda Descontrólate, cuando estés conmigo a solas, solo descontrólate Quiero tocar de tra, saciarlo de tra Descontrólate, cuando estés conmigo a solas, solo descontrólate Quiero sentirte, tra, besarte, tra Acércate mi lady, vamos a comenzar Y como de un crecí voy a investigar Voy a hacer que tú cantes como golondrina O quizás que grites como la chingrina Yo no quiero juego, esto no es la feya Si echas leña a fuego, no quiero histeria Vamos directo al piano como cervigo Quiero ver si te meneas como la chaco Bueno, lo que quiero es saber igual Si cuando te dé lo tuyo seguirás igual Porque este chocolate si tiene sabor y vitaminas Que me estoy en bombón Si yo afloja mami, yo sé que no eres rubi Y si quieres perreo, me guillo de escubio, de nubi Las bichas eras, me las dejas afuera Me pongo desesperado como Antonio Vaneras Aquí está tu paladín El que te hace más piruetas que un delfín Pero nunca me guillao de Serafín Y mucho menos de el Dr. Chapatín No, no Quiero enredarme contigo No me importa lo que diga el destino A mi me acasó ya habló conmigo Y me dijo que me pedirás castigo Ven aquí, oh, voy pa' allá Lo que quieras te voy a dar Estás más buena que Pamela Quiero darte que a ella se cuela Ven aquí, oh, voy pa' allá Lo que quieras te voy a dar Estás más buena que Pamela Quiero darte que a ella se cuela Descontrolate cuando estés conmigo a sola Solo descontrólate Quiero tocarte Trap, saciarte Trap, saciarte Descontrolate cuando estés conmigo a sola Solo descontrólate Quiero sentirte, besarte La Majestic La Majestic La Jekyll Se ofrece el dragón La Majestic Vanjoy La Majestic La Mami La Jekyll Se ofrece el dragón La Majestic Vanjoy Tu suces Estas